¿Qué es el Alte Rebe? Un nieto espiritual, porque el Alte Rebe es el que continuó con las enseñanzas de Bal Shem Toiv para transmitirlas hacia nosotros. Y a través de escribir el Tania, el Alte Rebe nos dio las herramientas necesarias para aprender el pensamiento que nos va a ayudar a traer a Moshe. De hecho, cuando el Alte Rebe le llevó el Tania a Reb Zusha Danipoili, uno de los rebein y grandes estudiantes de Magi de Mezrich, para que lo lea, Reb Zusha dijo, con este libro vamos a salir a recibir a Moshe. Y también cuando el Alte Rebe le llevó el libro a Levi Yitzchok de Berdiche, otro gran Rebe Hasidiche, dijo que increíble como el Alte Rebe puso un Dios tan grande en un libro tan chiquito. Porque ven, es el Tania, es un libro muy chiquito. ¿De qué temas habla el Tania? ¿Qué temas hay en el Tania? En el Tania aparece qué tiene de especial el pueblo judío, por qué cumplimos Torah y Mitzvot, para qué vivimos en este mundo, por qué Dios nos puso en este mundo. Hay muchos temas de este estilo. Entonces, la idea de este libro es estudiar algunas de estas cosas, algunos de estos temas, y la idea del libro es presentarnos un personaje, que va a ser un personaje que nos va a acompañar a lo largo de todo el libro. Este personaje se llama el Beinoni. Beinoni quiere decir intermedio. Beinoni quiere decir intermedio. Entonces tenemos que entender por qué está tan bueno ser intermedio, porque en realidad parece medio raro. Así que vamos directamente al texto, el que ven en la pantalla, el que ves en la pantalla, es el texto de la primera página. Vamos a leer la primera página, aunque sea una parte, o si va a tiempo hacemos todo, para entender de qué se trata este libro Tania. Seifer Shevbeinoni. El Tania se llama el libro de los hombres intermedios. ¿Qué quiere decir la expresión intermedio? La palabra intermedio quiere decir algo que está en el medio, no es ni el de arriba ni el de abajo, en el medio, ni el uno ni el tres, es el dos, está en el medio. Eso quiere decir intermedio. Pero, esperá, si vos vas a la escuela, si vos vas a la escuela y tenés un examen, rendiste el examen, y te pusieron, en lugar de ponerte, Metsuyan, que quiere decir excelente, te pusieron intermedio. Vas a estar contento si en tu examen te sacaste intermedio. Todo el mundo quiere sacarse Metsuyan, quiere sacarse excelente en la escuela. Como quien dice, muy bien, diez. ¿Quién se quiere sacar cinco? Intermedio. Mirá, no te sacaste un cero. Ok, cero no te sacaste. Diez no te sacaste. Cinco. ¿Quién está contento sacándose un cinco en la escuela? Nadie. Entonces, ¿por qué hacemos todo un libro alrededor de un tipo que se llama Intermedio, Beinoni? No puede ser. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo puede ser que Beinoni está tan bueno? Y el libro entero se llama CFJ Beinoni. ¿Cómo sacarse un cinco en la escuela? No sé. ¿Cómo un libro de cómo sacarse un cinco en la escuela? Yo quiero un libro de cómo sacarme un diez en la escuela. Entonces, explicamos que la verdad es que el Beinoni, el intermedio del cual habla el alterreve, en realidad es Metsuyán, es excelente. Si nosotros pudiésemos ser intermedios, estaríamos muy, muy bien. La verdad es que el Beinoni del Tania, como vamos a estudiar, es excelente. Y ojalá pudiésemos ser un Beinoni. ¿Por qué? Porque el Beinoni cumple Torah y Mitzvot, constantemente se cuida de cualquier transgresión, no hace nada que la Torah dice que no se puede hacer, no habla cosas que no tiene que hablar, piensa todo el día en toiro, en Kedusha. Kedusha significa santidad. Algo santo significa algo que está separado de las cosas de todos los días. ¿Eso no sería un tzadik? No. Vamos a ver que el Beinoni, por afuera parece un tzadik, pero por adentro no es un tzadik. Pero pará, estamos recién en la introducción, cuando lleguemos al capítulo 10, vamos a ver qué significa un tzadik. Paciencia. Entonces, si el Beinoni es una persona tan especial, y tan elevada y tan increíble, ¿por qué se llama Beinoni? ¿Por qué se llama intermedio? Tendría que llamarse muy bien 10, excelente, no intermedio. Porque en realidad, por arriba del Beinoni está el tzadik. El tzadik significa justo. El tzadik no tiene y etzerah ra. No tiene en su interior inclinación al mal. Entonces un Beinoni es mejor que un tzadik. No. El Beinoni tiene inclinación al mal y el tzadik no. El Beinoni puede vencer a su interior. Sí, pero el tzadik ya la venció, por eso no la tiene. No porque nació sin inclinación al mal, sino que la venció, le ganó a su inclinación al mal. Entonces, el tzadik es una persona que no tiene inclinación al mal porque la mató, la transformó al bien, la refinó completamente, la utiliza para hacer el bien. No tiene inclinación al mal, pero el Beinoni tiene inclinación al mal y el Tania nos va a enseñar cómo ser un Beinoni, ser un Beinoni, una persona extremadamente especial y que no nos gane la lucha de inclinación al mal. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Para terminar, hay una historia de uno de los jazidi más importantes en la generación del alterreve. Se llamaba Rev Gil el de Parich, que estudió el Seyfer a Tania, estudió este libro y dijo así, hasta que estudié Tania, yo pensé, dijo Rev Gil el que yo era un tzadik, y ahora yo deseo ser, por lo menos, ojalá, un Beinoni. Esto es lo que Rev Gil el dijo, Rev Gil el de Parich dijo, él entendió que el Beinoni de Tania es algo muy, muy especial y quiso ser realmente un Beinoni. Quiere decir que, tenemos, ¿qué aprendimos? Aprendimos que existe... y bueno, hay que estudiar el resto del libro. Venimos y luego a la clase. Entonces, aprendimos qué es un Beinoni. No entendemos los detalles, pero aprendimos que el Beinoni es una persona especial. Pensábamos que era sacarse un 5 en una prueba, en realidad es como sacarse un 10. Lo que pasa es que está el 10 del Beinoni y el 10 del tzadik. Son dos cosas diferentes. Y esto de mediante, vamos a seguir aprendiendo mañana. ¿Es un Beinoni todavía en este mundo? Claro que sí. ¿El tzadikim? Siempre hay tzadikim. El Talmud dice que hay 36 tzadikim que siempre están sosteniendo al mundo entero. Así que tzadikim hay. ¿Dónde están? No lo sé. Pero estar, están ahí. Gracias. Gracias. Gracias.